Bueno, hemos convocado para anunciar que cuando yo sea alcalde, a partir del 23 de mayo, una de las primeras medidas que tomaré como alcalde de esta ciudad es quitar el monolito a Primo de Rivera que se encuentra en la plaza de Viva Otovín. La ley para la memoria histórica es una ley aprobada en el Congreso con el consenso de todos los partidos políticos y las leyes están precisamente para cumplirla. Yo no sé qué pensaría el Partido Popular, no sé qué pensaría la derecha si los ciudadanos nos negáramos a pagar los impuestos, a cumplir la ley, a pagar el IBI y actuáramos con rebeldía respecto a las leyes, leyes municipales o leyes en cualquier ámbito. Las leyes, insisto, están para cumplirlas y el primero que tiene que dar ejemplo es un alcalde. Es un monolito que se pone para marcar, en este caso, identificar la victoria de unos españoles por encima de otros. Yo creo que hay que acabar con el odio, con la confrontación, con las diferencias y precisamente buscar una España en la que utilicemos el pasado para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en su momento en el que muchas familias fueron víctimas de una situación que no queremos que se vuelva a repetir y precisamente tenemos que aprender del pasado. Estoy hablando de quitar este monolito. Yo no tengo nada absolutamente ni contra el artista, ni incluso contra su obra y entiendo que debería estar en cualquier otra dependencia o otra estancia municipal. Insisto, es una excelente oportunidad para acabar con dinámicas que tienen que ver con el odio, con la separación entre distintos ámbitos de Granada. Yo creo que esta ciudad es una ciudad que es punto de encuentro, de cultura, de sociedad. Es una ciudad plural, abierta y eso se demuestra también con gestos como el que yo estoy planteando ahora mismo. Eliminar este monolito que de alguna manera representa la victoria de unos españoles sobre otros y yo creo que es el momento, como decía, de comprometerse y de actuar en ese sentido. No se trata de actuar en revancha, no se trata de generar una confrontación, se trata simplemente de cumplir la ley.